...que nos trae muchos recuerdos a todos vosotros, porque gracias a este tema, por primera vez pudimos viajar al estantero. Estuvimos en Arequipa hace dos años. ¡Vamos a ver! ¡A ver, a 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 ver. Por tres! Vamos a cantar todos, ¿okay? ¡Juntos todos vosotros! Maldito amor, Maldito cariño, Maldito cariño Maldito amor, Maldito cariño, Maldito cariño ¡A ver, por donde estás cantando, por tres! ¡Maldita tú! Pienso da tu emoción Porque en fin yo me he pasado com ya de esa ¡Vamos a cantar! ¡Vamos! ¡Escucho! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué te ha sucedido? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Arrib que es que aquí, roca de aquí, papá, mamá y yo, papá, 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 papá. Estoy llorando, amando a verte por estas zonas, ¿qué, no? Te quiero, dice, te amo, lo dice, y al poco tiempo, adiós, feliz. ¡Eche! ¡Que quise lo dice! ¡Que quise lo dice! ¡Que quise lo entiendo! ¡Tacho se volví a cañar! ¡Esa, cómica! ¡Uy me pisa para el capitán de la cantería! ¡Cámonos, agua, sopa y mandole! ¡Uy me pisa para el capitán de la cantería! ¡Cámonos, agua, sopa y mandole! ¡Y eso ahora cuando nunca lo verás! ¡Tacho se volví a cañar! ¡Vamos, escucha! ¡Eso ahora cuando nunca lo verás! ¡Tacho se volví a cañar! ¡Uy! ¡Que quise lo entiendo! ¡Ese es cargador, suegra y bailar! 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 ¡Yo tengo cuatro mujeres! ¡Yo tengo cuatro mujeres! A las cuatro yo las quiero, a las cuatro las mantengo Bonita cocinera y va, podrita la bandera y va Podrita, pollo y más y va, podrita, después escucha y va Bonita cocinera y va, podrita, después escucha y va ¡Ay, qué rimo! Escuchamos el puerto, cancha, escuchamos el puerto, cancha Escuchamos el puerto, cancha, escuchamos el puerto, cancha Agarga, me larga el poder, chile, si no, te voy ¡Vamos, sus Petersos! No me matas con teje, ramas amigas cantchiño No me matas con teje, ramas amigas cantchiño Si me matas con teje, ramas vueltas, me vas a acer Si me matas con teje, ramas que ramas con ¡ doseo! Transigo los nueve meses que tomas tu te puse Transigo los nueve meses que tomas tu te puse Dentro de su pillo vas a la risa ante Bilío Dien pero si creo que había salvado cinco veces. Había muchas gracias, y eso te lloró mi beijá hidrául PG ese caballo沒有 De la cintura pa' arriba yo no te molestaré De la cintura pa' abajo siempre te molestaré De la cintura pa' abajo siempre te molestaré ¡Ay, no vienes a cantar! De la cintura pa' arriba yo no te molestaré ¡Vamos a tratar sonidos pa' arriba yo no te molestaré! De la cintura pa' abajo siempre te molestaré ¿Por qué me diste una besa quieren llevarme al juez? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Déjate de construir su vez, que te pierdas, 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 y de haberse comprometido y de haberse comprometido y de haberse comprometido y de haberse comprometido ¡Esta es la vida suficientemente! ¡Van a estar esa mano, familia! ¡Vamos justo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos!